Y parte de nuestro análisis siempre es el siguiente. Como no tengo una bola mágica, pero sí veo los acontecimientos. La gente me pregunta en la calle, pero ahora tú haces sondeo y siempre haces análisis. Un día las cosas que tú entiendes que están bien las comentas positivamente y critica lo mal y al otro día. Y puede coincidir con algunos momentos políticos de alguien, coincidir con otro y contradecirlo. Bueno, porque nosotros formamos parte de esa dialéctica y de esa interacción que vive el país, que no está estática, en constante cambio cuando se trata de asuntos políticos. Pero si usted me pregunta a mí, Pitágoras, ¿quién tú crees que va a ganar las elecciones? Yo no tengo una bola mágica. Es probable que, como dicen las encuestas que ellos han hecho, gane Luis Abinader en primera vuelta. Vamos a esperar lo que dice Galo. No hay que desesperarse, digo yo. Todo el mundo sabe que es la más creíble. Si es que sale ante los comentarios y rumores que hay de amenazas a sus dueños y cosas, y de todas esas bocinas y los bocingleros y todas esas cuestiones, adelantándose a todo esto. Y a lo mejor ya hay un gabinete y hay ideas para hacerlo todo bien. Y a lo mejor ya, ya ha pensado en quién le van a resignar y hay gente que ya desde su casa, desde ahora, está celebrando que cuando Luis sea presidente, se va a sentar, se van a poner la ñoña y va para una función. Cosa que está bien. Y si usted me pregunta, a lo mejor gana en primera vuelta. Sí. Puede ganar el penco. Sabrá Dios también. Este pueblo es un pueblo impredecible. Balanguer siempre aparecía perdido. Y en las últimas cuatro semanas hacía campaña y ganaba. Daba fundita, cuarto. Y ahora veo lo mismo. Una campaña sin propuestas de todos los candidatos. El único que vi que agotó diez minutitos que hizo su propuesta es Guillermo. No tenía más ni la posibilidad de llegar a nada. Incluso su noble esposa, que la veo aspirando a diputada. Ojalá que ahora Celeste llegara a una posición de una mujer como esa. Estuvo en la junta. Marco Brissana hizo un trabajo extraordinario. Por eso no formó parte de esta cojoca del bloque que había que poner ahí. Manejables. Maleables. Y ella denunció. No, yo no voy a recibir los cuatro. Ese es otro tema. Y por eso no estaba ahí. Usted me pregunta a mí. ¿Va a cambiar y va a progresar el país? Si gana Luis, se sustituye un grupo por otro. Si se queda el PLD, ellos siguen chupando de la teta. Ese es el panorama entre ellos dos. Leónel, que no sueñe. Parte de esa cuestión. A menos que Leónel decida. Y él ya publicó ayer en la prensa y dijo no. Yo no vuelvo al PLD ni que me maten por cuestión de honor. Él dice eso, pero entonces. Peñaguaba está atacando a Luis, que es supuesto su aliado. Y hablando de que pudieran conquetear en una segunda vuelta y volver. Y que lo del PLD, decepcionado por el PENCO, podrían votar por Leónel. Y lo que tenga. Esa mentira. Esa cosa que tiene que generar ámbito a través de comentarios que todo el mundo sabe que están prehechos. Y yo le pregunto a ustedes. Hay una suficiente motivación. En algún momento yo dije, bueno, pues cualquiera va a votar. Cualquiera participa del evento. No, no vale la pena. Para mí. Ustedes vayan. Hagan. Lleven su funda en la cabeza, en las manos. Llévense un gato prieto. Propónganse como los extraterrestres. O si quiere, vayan sin nada. Vayan a votar. Masivamente. Vayan todos. Pero yo veo. Que como no hay propuesta y ninguno propone nada distinto. Lo que se cambia cada cuatro años es un grupo de ladrones por otro. No se votan por propuesta. No se votan por proyecto de nación. Se vota por más de lo mismo. Si se queda el PLD. Yo hice un cálculo. Estaba viendo unos números ahí del CONEP. Y del ANC que decía. Que a nivel privado existen. Alrededor. De un millón seiscientos mil trabajadores formales. Que el Estado tendría entre setecientos mil y ochocientos mil. Si mis cifras no fallan. Un millón seiscientos mil. Y ochocientos mil. Son dos millones cuatrocientos mil. Si el ingeniero está aquí. Si la matemática funciona. A veces la cosa de palito funciona. Pues yo creo que soy de voz. Pero a veces uno sabe sumar dos o dos. Que dos más dos son cuatro. Aunque en política no es así. En política dos más dos no son cuatro. Si gana. Luis Abinader. Hay que hablar de desempleo. No, no va de desempleo. Va a un grupo de ochocientos mil botellas. Y a ser sustituido por otro grupo de ochocientos mil. La tarjeta ahora que cobra. De acuerdo a la propuesta de él. Cinco mil pesos. Se le va a llamar la doble. Le va a dar el doble. Dice él que diez mil. Y se sustituirá un grupo por otro. Un grupo de rico millonario saldrá. Si gana Luis. Y sustituirá esas botellas. Y no habrá la manera de sustituir eso. Porque el compromiso político con el clientelismo sigue. Y no se pueden quitar ni los empleos ni las botellas. Cuatrocientos mil empleos y cuatrocientos mil botellas. Que son ochocientos mil. Lo que si ustedes encontraron ahorita. Sabían qué datos dio la empresa privada y el ángel. Que ahora después que pase esta pandemia. Ya han contabilizado. Que prácticamente. La mitad. Del millón seiscientos mil empleados. No encontrará su empleo. Y en vez de darle la protección que acogió el Estado. Ahí se habrá desempleo. Un ochocientos mil. Ocho y ocho. No son dieciséis. Que son un millón seiscientos mil. La mitad estará fuera. Como yo lo dije aquí. Recuerda que me dijeron. Ah, tú eres loco. Sí, se va a encontrar con esta situación. Y mucha gente ya la ha tenido. Ustedes recuerdan que me siento. Diciendo llamada. Mira, me sacaron el trabajo. No me pagaron mi prestación. Me votaron. Esa es la situación del país. Va a cambiar con uno u otro grupo. No. Aunque este país quiere sacar al PLD. Porque estás harto del PLD. Veinte años un grupo saqueando. Pero cuando venga otro grupo. Encontrará qué situación. Que va a lo mismo. Los grupos que rodean van a lo mismo. Aquí no se vota por el mejor y el más bueno. Aquí se vota por el menos malo y el menos ladrón. Y el que llegue va a encontrar una situación difícil. Una situación de empréstito. Danilo ha cogido y ha endeudado el país como nadie. El director de este país. Totalmente endeudado. Con una crisis económica generada por una pandemia. Con una crisis de salud hospitalaria. De un sistema que demostró que no sirve. Que ha colapsado. Con una tasa casi al 60 por 1. Del dólar. Con incremento de los precios del petróleo. Por el barril. Y aquí el combustible. Y una situación de inestabilidad económica cambiaria completa. No es fácil. Tiene que ser un mago el que vaya a llegar ahí. Por mí puede ser cualquiera. Porque ninguno sirve. En República Dominicana se ha permeado. Y ustedes han visto como a cada presidente. Le han indilgado su relación con algún narcotraficante que le aporta a su campaña. Y a cada rato ustedes ven como agarran a fulano y su metano. Que estaba dentro de tal partido. Y que el narcotráfico lo agarró. Y que estaba pidiendo dentro de tal o de cual. Porque es lo mismo. Como la misma basofia. Van con lo mismo. Y aquí en este país se ha puesto que cada quien lucha. Por conseguir su botella y su cuarto y su empleo en el gobierno. Sálvese quien pueda. Y el presidente que llegue. De quédate en casa. Va a encontrar el sálvese quien pueda. Y ahí entonces. Ojalá el dominicano reflexione. Como he reflexionado yo. En todo este tiempo. No vale la pena. Yo en lo particular. Dios en el Rafael. Se va a quedar sentado en su casa. Ese día. Tomándome té. Comiéndome algún zancochito. O disfrutando de la comida que siempre tenemos en casa. Porque el sistema es lo mismo. No existe ninguna motivación. Y el que va va a votar por cuarto. O porque tiene la esperanza de conseguir una botella o un cargo en el gobierno. Es más de la misma basura. Más de los mismos contenidos y panfletos y pancartas vacías. Que si yo llego voy a cambiar el país. Que si yo llego voy a resolver. Mentira. Del diablo. No. No va a resolver nada. El país seguirá estancado. Igual. Y los que venden megaproyectos. Estuvieron por ahí. Los que hicieron fue vender y saquear al Estado. Y los que han estado durante 20 años. Han saqueado al Estado. Pero esta sociedad tiene un hartazgo de ello. Pero es más de lo mismo. Y por eso yo entiendo. Que para mí no existe la suficiente motivación. Para yo ir. A arriesgarme. Ya todo el mundo le perdió el miedo al COVID-19 y al contagio. Yo dije aquí con las elecciones municipales. Si van va a haber muchos muertos. Muchos contagiados. Y esas cifras que nos dan. Ustedes saben que son maquilladas. Toda. La situación que pasó aquí en este hogar. En este país. Todo el mundo lo sabe. Aquí estaba la gente enterrando a sus muertos. Ah que mucha gente habla. Lo que pasa que cada quien. Ah no que murió de dengue. Ah no que murió de gripe. Ah no que murió de la presión. Ah no. Nadie verificó nada de eso. Porque aquí cada quien decidió. No irse a los centros carcelarios. Digo. A los centros creados. Improvisados. Llamaban centro de rehabilitación. Que se convirtieron en una especie de preventiva. El centro de. De cosas. Y la gente le cogió miedo a eso. Y no ser maltratado. Yo puse los testimonios aquí. Por un tubo. Y eso era. Yo hasta una idea. Le digo error mío. No pero miren. Esa gente que me llama. Aquí ya me tienen loco. Mañana. Tarde y noche. Vayan a auxiliarle. Ya le dieron su tarjeta. Ya le dieron su bono. Ya le dieron su bono. Ya le dieron su fundita. Y ya están artillados. Y no saben que esos programas que ustedes incluyeron. El FASE. Y todo lo demás. Desaparecen ahora en junio. Se lo prometen hasta julio. Pero desaparecen ahora. Porque yo lo que quiero es que la mayoría de ustedes vaya a votar. Gracias. 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 Gracias.